Giovanni, Giovanni. ¿Qué de ver, hijo? Era sobre... Mira, era sobre esto. Era sobre esto. El título... No me acuerdo el título, cómo era. Era de... Espérame un ratito. Bueno, ahí estás viendo, ¿no? Sí, sí. Ya. Porque algún licenciado no le ha estado llegando a mis deberes. No, tiene que llegar. Ahí están. Esos son todos sus trabajos. Los que están sin entregar son los que están en rojito. Ojo que ya tenemos autorización para calificar los deberes. Así que, si no llegan, pues sí. Los deberes yo los había enviado por el Gmail. Pero me di cuenta que ahí me dijo el licenciado, el doctor, que ya nomás iban a registrarse por ahí. No, no. Súbenmelo todos aquí, camarada. Sí. Sí, sí. Nada de Gmail. ¿En un solo archivo? ¿Le envías los deberes que están ahí, Cabral Valdez? No, camaradita. Tienes que ir, mira. Clase por clase. Mira. Parcial 1. Funciones, dominio y recorrido. Entras aquí. ¿Qué ves? Ver tarea. Ahí están toditas las tareas. ¿Quiénes se han entregado? Entonces, esta tarea no la he entregado. ¿Me tengo que enviar? Y no la he entregado el señor Cabrera. Por favor, y me pase con esas tareas, ¿sí? Yo aquí veo quién ha entregado. Los que ya están calificados, pues ya. Ahora, como ya me dieron luz verde para calificar el ministerio, ya paso todita las calificaciones acá. ¿Sí? Profe. Dime. Entonces, ¿qué le vuelvo a enviar por separado, por cada tema? Cada uno donde corresponda, ¿sí? Vos tienes que leer, mira, aquí están las instrucciones. Ah, de esto se trata el deber, entonces en este deber tengo que mandar tal cosa. ¿Sí? Ya. ¿Profe, si le puedo enviar ahorita? ¿Reenviar? Despuésito, en la tardecita. Ahorita tenemos clase. ¿Listo? ¿Cómo está? ¿Licen? ¿Y si me puede dar bien? No sé cómo me llegó el deber acá. ¿Cómo hacía el deber acá? ¿El qué era para...? ¿Lo pusiste aquí? Sí, sí. ¿Lo pusiste? Pues, él fue el último que mandó. Bueno, le puse el título acá. El último que mandé. Aplicaciones de trigonometría. Ejercicios. Sí, ese. Uno ha presentado la tarea. Vamos a ver quién es. Nathan Moreno. Solo él. A ver, ¿puedo abrir el archivo para ver si es ese? Ese es de Nathan. Es que yo tengo este. ¿Si es ese mismo? Pero es la cuenta de Nathan. ¿Cómo va a ser eso? Si es... Ah, no, no, no. Digo, si es el mismo deber. Este es el deber de Nathan. ¿Sí? ¿Ya? Así me llegan los deberes a mí. Yo así los reviso. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí. ¿Listo? Entonces, jóvenes. Yo aquí voy viendo cada uno. ¿Cómo ha entregado? Por ejemplo, el último deber solo lo ha entregado Nathan hasta ahora. Listo. Continuamos. En este parcial nos toca ver estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Listo. Vamos a arrancar un poco viendo de qué se trata esto de estadística. Pues, esto de estadística es prácticamente la rama de la matemática que más van a usar durante toda su vida, ¿sí? Una vez que ustedes vengan a ser profesionales, pues, así diga un abogado, así diga un, qué sé yo, un ingeniero en turismo que no va a necesitar matemática, pues, al menos estadística sí lo va a hacer. Así que es la parte, quizás, la parte más importante de la rama de la matemática. No apaguen las cámaras, por favor, Giovanni. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué se trata la estadística? Pues, la estadística es una ciencia de la matemática que se encarga de recolectar, ordenar y analizar datos e información. Y eso, ¿con qué? Con el, con la finalidad de realizar toma de decisiones. Entonces, ahora, vamos aquí, recolectar, ordenar y analizar. Bueno, técnicas de recolección hay muchas. Por ejemplo, yo puedo observar un experimento y puedo anotar todos los resultados. Eso sería observación directa. Puedo ir preguntando a cada persona, haciendo una encuesta dirigida, una encuesta parcial. Y, bueno, con esa información yo la voy a ordenar y la voy a analizar, que es lo más importante, ¿sí? Voy a determinar ciertos datos de esta ecuación para luego estructurar nueva información. Y esa información me permita tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo. No me gusta la comida que sirve la señora en el bar o que servía la señora en el bar. Entonces, voy a hacer una encuesta a todas las personas. Entonces, voy a recolectar información, ¿no es cierto? A todas las personas. Muy bien. Ya digo, voy a preguntarles a todas las personas. Pero, ¿qué les pregunto? Esa es la cuestión de ordenar la información, ¿sí? ¿Qué les pregunto? Por ejemplo, les preguntaría, ¿les gusta la comida que tienen en el bar? Sí, no, poco, mucho. ¿Se entendió? ¿Cuál de los siguientes platos les gustaría que sirva más en el bar? Por ejemplo, ¿qué bebidas? Y armo una encuesta. Con esa encuesta, pues, una vez, ¿qué es lo que hago? Ordeno y tabulo los resultados. Los ordeno para poder contabilizar todos los resultados. Y poder decir, ¿saben qué? Al 40% de los estudiantes no le gusta la comida en el bar. ¿Ya? O al 70% de los estudiantes sí le gusta la comida en el bar. Entonces, en base a los datos o la información que yo tomo, puedo decir, muy bien. Entonces, los estudiantes, si es el 40%, pues, la mayoría están contentos. Así que vamos a seguir con la misma dieta o vamos a seguir con el mismo menú. ¿Se entendió? Pero, digamos que al 80, al 90% se quejan de la comida que se sirve en el bar. Entonces, voy a tomar una decisión. ¿Cuáles serían las decisiones? Por ejemplo, renovar el menú. Por ejemplo, conseguir otro proveedor de alimentos. Por ejemplo, cerrar el bar y que ustedes traigan sus lunch cada uno. ¿Sí? Entonces, perdón. En base a esto, yo puedo hacer la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones también se tiene que consultar y también tendría que hacer una estadística y una encuesta. ¿Claros con lo que es estadística por el momento? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que es? Listo, jóvenes. Entonces, vamos. Diferencia entre datos e información. Vamos con esta parte. Dice, los datos se caracterizan por no contener ninguna información. Puede ser una letra, una palabra o una descripción. Son utilizados con diversos métodos para comprimir la información. Listo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Pues, un dato es una unidad mínima de información. Es lo más, lo más pequeñito de la información. ¿Ya? Y, por ejemplo, si yo les digo, Daniela, por favor, dame un color. Prendame el micrófono. Dame un color. Rojo. Rojo. Muy bien. Ramiro, por favor, dame un carro que te guste. La marca de un carro que te guste. La marca de un carro. Un Ferrari. Ya, un Ferrari. Ya, muy bien. Rojas, por favor, dame una hora cualquiera al azar. Las dos. ¿Las dos de la tarde o de la madrugada? De la tarde. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué me dice el color que cogió? ¿Qué color escogiste, Daniela? ¿Azul me dijiste? No, rojo. Rojo. Muy bien. Rojo. ¿Qué me dicen si rojo? ¿Me aporta algo? Si yo les digo rojo, ¿qué significa? No tiene ningún significado. Es un dato que por sí solo no me dice nada. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, la marca de carro, Ferrari, tampoco me dice nada. ¿Sí? Una marca de carro y ya está. Un color y ya está. Ahora, lo que dijo el señor Rojas, dos de la tarde, pues, tampoco me aporta ningún valor significativo. Pero ahora, si yo estructuro estos datos y digo, por ejemplo, el día de hoy, a las dos de la tarde, vi un que cruzaba por el centro de la ciudad, un Ferrari de color rojo. Ahora, si ven cómo ese conjunto de datos ya se suman para formar una historia y para contar algo que ya en sí la suma de estos datos, pues, se tornan información. ¿Sí? Cuando todos los datos se suman entre sí para contar una historia o para estructurar o tienen sentido, estos datos se transforman en información. ¿Se entiende? En sí, los datos, un dato es la unidad mínima de la información. De eso se trata esto. Dicen, información es un mensaje con un contenido determinado emitido por una persona hacia otra. Es un conjunto utilizado de datos que constituye un mensaje. Si no tenemos un mensaje, obviamente no tenemos ninguna información estructurada. Y dice, conocimiento basado en los datos a los cuales, mediante un procesamiento, se les ha dado algún significado. ¿Se entendió esta parte? Sí. Entonces, ¿claro con lo que es un dato y con lo que es información? Sí. ¿Sí? Listo. Dato es la unidad mínima de la información. Información, son varios datos, pero que tienen algún sentido. ¿Se entendió eso? Sí. Gabriel, por favor, activame la cámara si tienes. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Vamos. Variables estadísticas. ¿De qué se tratan las variables estadísticas? Las variables estadísticas se clasifican en dos tipos. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Ahora, primero vamos a expresar en las variables cualitativas. ¿De qué se tratan las variables cualitativas? Las variables cualitativas expresan alguna cualidad, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Cualitativa, alguna cualidad. Se clasifican en variables ordinales y variables nominales. Ustedes me dirán, pues lo cualitativo no se puede calificar. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a su novia, oye, ¿me quieres? Y ella le va a decir, mucho. Ese mucho es una cualidad. ¿Se puede medir? No, pero lo podemos categorizar como mucho, poquito, nada. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, ¿qué se trata esto de ordinal? ¿Recuerdan los números ordinales? ¿Cuáles son los números ordinales? A ver, hagamos un poco de memoria. Eh, Josué, dame un ejemplo de un número ordinal. ¿Cuánto es el número ordinal? ¿Sí? ¿Cinco? Cinco. Pero está mal dicho. Sería quinto. ¿Ya? Eso es un número ordinal. ¿Ya? Por ejemplo, los números ordinales. Primero. Luego. Segundo. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. ¿Se entendió? Entonces, los números ordinales o las variables ordinales representan un orden. Primero. Segundo. Tercero. O, por ejemplo, en el ejército. Eh, ¿con qué piensan? Empiezan con conscripto, creo. Luego viene soldado. Luego viene cabo. Luego viene, creo, sargento. Bueno, no estoy muy enterado de los grados. Pero también tienen un orden lógico. ¿Sí? Siempre que encontremos un orden lógico, pues, estas variables cualitativas serán de tipo ordinal. ¿Sí? Ahora, vamos con variables nominales. Son variables que podemos calificar, pero que no tienen un orden específico. Por ejemplo, vamos a ver, estado civil. Estado civil de la persona. Una persona puede ser soltero, puede ser casado, puede ser divorciado, puede ser viudo, puede estar en unión libre, puede estar en unión de hecho. Ya vamos con seis. ¿Se entendió? Entonces, ¿tienen algún orden específico? Bueno, primero tiene que ser soltero. Y si está en unión libre, bueno, si se dan cuenta que no hay un orden específico para que estas cosas se desarrollen. Entonces, siempre que no tenemos un orden específico, a este tipo de variables las vamos a llamar variables nominales. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, las variables cualitativas expresan una cualidad, guardan una característica. No las podemos contar. ¿Se entendió? A las variables cualitativas expresan una cualidad, pero no las podemos contar. Por ejemplo, las variables ordinales siguen un orden y las variables nominales no siguen un orden. ¿Sí? De eso se tratan las variables cualitativas. Ahora vamos con las variables cuantitativas. Su nombre lo dice, cuantitativa. ¿Cuánto? ¿Ustedes creen que a las variables cuantitativas las puedo contar? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, a las variables cuantitativas yo las voy a poder contar. ¿Sí? Por ejemplo, le digo, Gabriel, ¿cuántos años tienes? Gabriel, aquí va el micrófono. 15. ¿15 años? Ya. Sí. Entonces, ¿podemos contar los años que tiene Javier? ¿Sí o no? ¿A Gabriel? Sí. Sí, sí, como, pero si es que le preguntan a él. Ya, listo. Se puede contar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. Si te digo, por ejemplo, que, Gabriel, ¿cuál grado estás? Estoy en décimo. En décimo. ¿Creen que será cualitativo o cuantitativo? Primero, miren, cualitativo, ordinal, orden, ¿sí? Ahora, vamos. De las variables cuantitativas las que podemos contar, existen dos tipos. Hay variables discretas y variables continuas. Muy bien, vamos a ver, ¿qué se trata esto de variables discretas y variables continuas? Las variables discretas son números enteros y las variables continuas son números reales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, discreto, entero, ¿un entero tiene decimales? ¿No? Vinicio, ¿un entero tiene decimales? ¿Señor Cabrera? No, no es cierto. No tiene decimales. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a hablar de sillas. ¿Puedo decir que tengo 4.2 sillas? ¿Sí? ¿No es cierto que no? Vamos a hablar de hermanos, por ejemplo, personas. Le pregunto al señor Aldaz, ¿cuántos hermanos tiene usted? Un hermano, ¿no es cierto? Ahora, si yo le digo, ¿usted tiene 1.5 hermanos? ¿Sería correcto? No, no es cierto. No puedo decir que tiene 1.5 hermanos. No podemos arrancar la mitad de un hermano y decir que va a tener medio hermano, ¿no es cierto? A parte de, bueno, podríamos, pero el hecho de que, digamos, si una persona, me van a disculpar por el ejemplo, no tiene piernas, ¿deja de ser persona? No, sigue siendo persona y se sigue contando como una unidad entera. ¿Se entendió? En el caso de sillas, si una silla, ¿para qué sirve una silla? Una silla sirve para sentarse, ¿no es cierto? Ahora, si una silla está variada, pues ya deja de ser silla porque ya no cumple esa función y ya la dejo de contar como tal. Entonces, variables discretas son enteras y variables continuas son reales, que quiere decir que tienen decimales, ¿sí? Que me pueden representar fracciones o números irracionales. Entonces, ahora, ¿qué vamos? Voy a poner unos ejemplos, por favor, todos activen sus micrófonos, muchas gracias. Daniela, David, Marcelo, les voy a poner unos ejemplos y ustedes me dicen si es una variable discreta o es una variable continua, ¿sí? Entonces, años, Daniela, por favor, activen los micrófonos. ¿Le digo cuántos? ¿Es discreta o continua? ¿Años? Sí. ¿Discreta? Ya, muy bien, discreta, porque no tiene decimales, ¿no es cierto? Ahora, si yo te digo peso, Ramiro. Perdón, no lo escuché. ¿El peso será discreto o será continuo, la variable peso? Continuo. Continuo. Si tiene decimales, es continuo, ¿ya? Gabriel, altura. Dígame. ¿Mande? ¿Altura? ¿Qué será? ¿Discreto o continuo? Continuo. Continuo, ¿no es cierto? Porque tiene decimales. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, Giovanni, libros. ¿Mande, profe? Es que me sale de los recursos deficientes del sistema, pueden afectar la calidad de su... ¿Mande? ¿Libros, Marcelo, libros, es discreto o continuo? Discreta. Discreto, porque no puedo tener 1.5 libros, ¿no es cierto? Ahora ya entendimos cuál es la diferencia. Lo más fácil que ustedes pueden hacerlo así de forma, de forma empírica, pueden decir, a ver, muy bien, ¿esa variable tiene decimales? Ya, si no tiene decimales, es una variable discreta. Y si tiene decimales, pues, es una variable discreta. ¿Quedamos claros con eso? ¿Listo, jóvenes? Sí. Vamos con lo siguiente. Pues, vamos a ver un poco de lo que es la población y la muestra. Entonces, siempre que tengo que hacer un estudio, por ejemplo, con lo del VAR que les decía, tengo que seleccionar a quién voy a hacer ese estudio. Por ejemplo, en ese caso, si voy a hacer de la atención al VAR, ¿a quién les tengo que preguntar? A la población. La población, pero ¿cuál es la población? Los estudiantes. Eso, correcto. Los estudiantes. La población sería todos los estudiantes. Ahora, para poder ver, yo tengo que ver, estudiar solo una muestra de ellos. No voy a ir estudiante por estudiante. Bueno, dependiendo. Hay una regla. La regla me dice, bueno, hay varias de hecho, para poder sacar muestreo. Es si yo tengo menos de 300 objetos de estudio, pues, yo tengo que trabajar con todos. Y si ya va de 300 en adelante, el estudio se hace muy grande, pues, yo tengo que seleccionar, ¿qué? Una muestra. ¿Y qué es una muestra? Una partecita de la población representativa, eso sí, a la población entera para poder hacer el estudio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes estamos en el colegio? Estamos como cerca de 200, ¿no es cierto? 200, ¿es menor que 300? Sí. Por lo tanto, divinamente puede ir preguntando uno por uno para ver si les gusta o no les gusta el servicio, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver. Un colegio más grande, por ejemplo, el Bernardo. Bueno, pongámoslo como ejemplo. Tiene tres secciones. Juntan como 3,000 estudiantes. Y para un servicio de bar, yo no puedo ir uno por uno. A ver, ¿te gusta o no te gusta? Y aparte es un poco impráctico. Entonces, ahí tengo que hacer algo que se llama muestreo. Que es seleccionar ciertos números de personas al azar. Bueno, una de las reglas dice que tiene que ser aleatorio. Para, ya lo vamos a ver más adelante con detenimiento. Y ese más o menos tiene que ser aproximadamente un 5%. Y a ese 5% de estudiantes, pues, les voy a aplicar el estudio. Y eso va a ser, lo puedo proyectar hacia la población. ¿Se entiende? Puedo decir que de ese 5%, pues, francamente, refleja todo el estudio de la población. Algo similar sucede cuando hacen las votaciones. Han visto que dan lo que se llama aproximaciones. Y, por ejemplo, a las 2 de la tarde, sin que todavía se sepan los resultados, ya dicen, tal persona ganó. Ahora, ¿cómo hacen? Pues, toman una muestra. Porque ellos no tienen todos los datos totales de los cerca de 10, 11 millones de personas que van a votar. Pero van contando uno por uno. Hacen un muestreo. Y a ese muestreo lo proyectan hacia la población. ¿Sí? Por eso es importante la estadística. La estadística, pues, como ustedes ven, la manejamos en muchos aspectos. No nos sirve simplemente para cálculos netamente matemáticos, sino para cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, eso sería todo, por favor, por la clase de hoy. La clase de hoy era más teórica. Ya les pongo una tareita. La tareita está bastante sencilla. Van a hacer unos 20 ejercicios, eso sí. Pero son sencillos. Solo son cosas como preguntar este tipo de variable que es continua, discreta, ordinal y así. Cosas, ejemplos que ya hicimos. Ah, pero como los que hicimos en clase. Sí. Esto ya sería para el tercer parcial. Por favor, no se me descuiden. Como si, como ustedes notan, pues, hay muchas personas que no me están presentando las actividades. Y ahora ya son calificadas. Profe, y la, una pregunta. Y la tarea que mandó para el miércoles, ¿también es del tercero o del segundo parcial? Es desde el segundo parcial. El tercer parcial empieza hoy. ¿Sí? Así que, por favor, completen los trabajos los que no tengan. No serán malitos. ¿Sí? Ojo que sí los puedo dejar en supletorio. Así que los que quieran hacer más trabajo extra, háganlo. ¿Sí? ¿Me decían algo? A mí no me falta nada, ¿verdad? Solo tienen que entrar al Classroom. Miren, si les falta algo, ustedes tienen que entrar al Classroom y ver uno por uno. A ver, si he subido esto, si he subido esto, creo que son como 13 tareas. ¿Ya? Ah, no, todo he subido yo. Entonces, si está todo subido, es que no le falta nada. Y si algo no es subido, pues, veo la forma de subirla. Ya saben que yo les dejo todo el material, videos y todo lo demás. ¿Listo, jóvenes? Ya llegamos. Muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por haber assistido. Ya te veo. Hasta luego la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. ¿Y cómo salir? Sí, gracias. Hasta luego.